hola hola cómo están bonita comunidad creativa chicas vengo por aquí para enseñarles una de nuestras colecciones que viene súper a temporada y obviamente no podía yo dejar pasar el color rosa y dentro de detalles tita hemos estado trabajando con muchos elementos súper lindos y hemos fusionado con una combinación súper linda entre personajes de otoño que vienen a plasmarse a invierno igual o sea una temática súper bonita súper dinámica y creativa porque porque tiene mucho que quedar y mucho que ofrecer obviamente y entre las colecciones chicas una navidad rosa la cual de verdad que es una de mis consentidas por todo lo que tiene lo que representa una de las primeras en los tonos rosados que hemos tenido dentro de detalles tita en la navidad chicas obviamente hay otras colecciones navideñas pero ésta se viene ya aquí en esta temporada este año a trabajarse con elementos súper lindos y a combinación quiero mucho recalcar esto que esta colección precisamente tiene dos dinámicas en actividad creativa tiene elementos animados lindos que van a representar un coqueteo un algo súper bonito infantil pero al igual tiene diseños aquí los elementos súper coquetos y animados y aquí la parte baja un tanto más formales y a las chicas que les gusta tener esa esa actividad así como formal muy elegante en esta colección precisamente van a poder ver estos dos elementos es una de las colecciones navideñas que hace juego con dos dinámicas en temáticas chicas que van a poder hacer elección en elementos y poder jugar con los recortables o los elementos que quieran agregarle dentro de la tarjeta de la colección la colección incluye tarjetas que en un momento más la van a ver y sé que les va a gustar todo el proceso de los proyectos que vienen y la colección se presta mucho para ello esta es su portada y en las portadas como siempre van a poder elegir ustedes alguna de las hojas que más les favorezca la que sea una de sus consentidas y iniciamos con esta de copos y nuestros personajes de jengibre que no podríamos dejar obviamente de plasmarlo en la colección con postrecitos como siempre tan dulce tan 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 linda tan linda copos vean esta hoja súper formal súper bonita a todo lo que está para los álbumes y estoy trabajando una un aula precisamente este en virtual privada con esta colección el proyecto es un álbum con acetato y chicas sé que les va a gustar porque se aprovecha toda la impresión que mucho me he enfocado a trabajar con los tamaños que vamos imprimiendo para que ustedes puedan plasmar sus proyectos copos en esta colección vamos a ver muchos copos en diferentes acomodos diseños para crear ese ese proyecto súper lindo súper navideño dulce y con elementos chicas que se vean así como ensoñados de súper bonitos sé que les va a gustar hay portadas que les puede funcionar muy bien para sus álbumes o libretas y plasmar un elemento grande estas son las tarjetas que les digo son nueve tarjetas que les funcionan súper bien y los colores rosas que son los principales en diferentes tonalidades en combinación con lilas y grises chicas ahí está pueden ver ustedes los diseños los detalles súper coquetos y lindos para esta navidad que viene otra de copos una más en rosas lilas grises que se ven padrísimas vean las combinaciones no me van a negar que está súper coqueta la colección súper combinable y es una colección súper básica dentro de detalles tita como les menciono por los colores porque me representa mucho el color rosa y amo mucho todo esto que es la navidad porque en base a ello precisamente nosotros vamos creando y generando motivos de felicidad muchas palabritas hermosas que representan todo lo lindo que hacemos y copos plasmados en las palabras y queda para que queda padre la verdad que si queda súper bonito y tengo un álbum por acá a un costadito mío que voy a probar voy a voy a hablar un poquito de ello pero voy a hacer un vídeo especial para mostrárselos ok así que en instagram me pueden seguir chicas en instagram ya están algunos de los elementos estoy plasmando ahí dinámicas y actividades que vienen con este bello proyecto a combinación con nuestra colección vean los pinos súper bonitos esta me encanta al igual que todas las demás porque tiene como mucho de todas las hojas y al igual nos pueden servir si las recortamos como en tiras nos funcionan muy bien para crear con unos tipos washi o crear marcos de fotografías con ellos está súper bonita regalitos hermosos en nuestro capuchino nuestro cafecito así con crema nuestro pequeño personaje por allí hojitas que no podíamos dejar de plasmar hojitas que se vean coquetas los regalitos en un pino copos como bien les dije la colección tiene muchos copos pueden ver las combinaciones súper bonitas porque es una dinámica dentro de toda la colección que se ha creado llevar una secuencia una paleta de tonos tonos súper bonitos que podamos nosotros plasmar en los proyectos que vienen y al momento de estar tú realizando tu actividad que quedes contento y enamorado de este proyecto estos son los personajes que estarán en el aula virtual estos son los recortables que van a tener las chicas dentro del aula virtual chicas son elementos extras de la colección juntamente con el proyecto que viene porque les digo y mencioné varias veces dinámico porque chicas el proyecto de verdad tiene mucho que dar tiene mucho mucha actividad en él va a ser un regalito súper lindo dentro de todo lo que estamos realizando de navidad y la personita que reciba este proyectito lo tenga en sus manos hasta para sus propios peques nietos o ustedes mismas chicas yo sé que les va a gustar este proyecto que se va precisamente a un taller presencial en la ciudad de méxico allí vamos a estar ya les mostraré el videito de todo el proyecto los personajes en la aula lo podrán ver y podrán disfrutar todos los apliques para este proyecto precisamente chicas que ya les enseñaré el vídeo así que todo lo bonito todo lo din todo toda la actividad dinámica que vamos a tener y creativa chicas no se la pierdan así que si alguna gusta la colección con mucho gusto pónganse contacto conmigo y estamos dentro de la actividad trabajando en el grupo igual tenemos actividad y pues bueno un gusto como siempre contar con todos ustedes les mando un besote a todos y pues estamos por aquí trabajando y aplicándonos al mil porque esta navidad vamos a crear y generar momentos con motivos lindos los quiero montones nos estamos viendo besitos a todos besitos creativos chau